Hola amigos como están, sean bienvenidos a un nuevo video de mi canal, el día de hoy les traigo un nuevo video de Fortnite En cual vamos nosotros a darte un comunicado que nosotros vamos a tener de lo que es de un Fortnite sin ningún costo adicional Lo que es una nueva juego o nueva promoción que nosotros vamos a tener dentro de lo que es Fortnite y Epic Games Vamos nosotros a darte a conocer como nosotros vamos a poder conseguir lo que es un juego sin ningún costo adicional Y también a darte a explicar un pequeño detalle de lo que es un nuevo pack y una nueva skin que se va a conseguir también con esta colaboración Antes de comenzar este video quiero invitar a suscribirte al canal, compartir contenido porque eso ayuda muchísimo a crecer el canal Recuerda activar las notificaciones para que te avise todos los videos diarios que estamos subiendo aquí en el canal en cual ayuda un montón En cual nosotros tenemos lo que es un nuevo juego de lo que es de El Ring de Scorch En cual nosotros vamos a tener lo que es online de texto que estará disponible sin ningún valor adicional en la tienda de Epic Games A partir del 20 al 27 de Julio que nosotros vamos a tener lo que es este juego Y en cual nosotros vamos a poder conseguirlo este juego sin ningún costo adicional Como repito A partir de lo que ya se acabe la promoción nosotros vamos a tener que va a estar valiendo un valor de 19.99 euros o dólares En cual nosotros vamos a poder conseguir lo que es este juego Entonces este juego va a estar disponible repito a partir del 20 de Julio hasta el 27 de Julio va a ser esta promoción Que nosotros vamos a poder conseguirlo y sin ningún valor adicional Ahora nosotros que también vamos a tener nosotros un pack o una skin con sus cosméticos de esta colaboración de este juego Esto como nosotros vamos a poder conseguir lo que es este skin y sus cosméticos de lo que es esta colaboración Esto se ha dado con ser que nosotros vamos a poder conseguir si nosotros compramos lo que es un complemento o una versión de este juego Que estará de un valor adicional que nosotros vamos a poder conseguirlo Entonces ese valor adicional que nosotros tenemos que comprar lo que es el conjunto de Elder Scorch Online Collac En cual tiene lo que es un nombre de paquete de Magga en cual nosotros vamos a poder tener disponible Y pues estará valiendo lo que es dinero real de lo que dentro de la tienda de Epic Game Store Y por nosotros la compra de ese paquete o ese conjunto Ahí nos van a estar dando lo que es esta promoción de lo que es el pack o la skin con sus cosméticos dentro de lo que es en el juego de Fortnite Entonces todavía no está disponible lo que es ese paquete, ese conjunto Pero se ayudará a conocer más adelante y en cual nosotros vamos a poder conseguirlo Esto va a tener colección de lo que es de Magga, también paquete de Magga También lo que nosotros vamos a tener lo que es masa de paquete de montura Lo que es paquete de lo que es recién llegado También nosotros vamos a tener lo que es ganas de café Y actualización de aplicación de mapas Colección de Islas de Alta Actualización de Summerset También mapa de lo que es de Morwing Y también contenido de Elsewhere Y también nosotros vamos a tener lo que es salamandra de piel de llama Lo que es también madera oscura También tenemos lo que es Grey Moth Y lo que es Elsewhere Entonces vamos a tener todo eso lo que es en este conjunto que nosotros vamos a poder conseguirlo Todo esto pertenece a lo que es la colaboración de Elry de Scorch Online Que nosotros vamos a tener de lo que es dentro de lo que es en el juego de Fortnite Y este conjunto va a estar disponible para nosotros poder adquirir y comprar Y así nos van a estar dando lo que es la recompensa de lo que es el pack y la skin dentro de lo que es en el juego de Fortnite De ese disponible lo que es este conjunto para nosotros poder adquirirlo Y si ustedes quieren adquirir lo que es este conjunto Tanto también lo que es el juego que va a estar disponible Les estaré dejando los enlaces en la inscripción para que vayan directamente a ustedes a canjear o comprar Ahí les estaré dejando Recuerden que al momento que ustedes ya realicen lo que es la compra o ya canjeen Les va a estar apareciendo una casilla donde dice código de creador Ahí pueden poner mi código de creador MartínezJLR en la tienda de lo que es de APGames En cual ayuda un montón si en caso quieren apoyarme También recuerden que pueden apoyarme con mi código de creador MartínezJLR en la tienda de Fortnite En cual también ayuda a un montón a ver si llegamos a las 100 personitas que tengan escrito mi código Me haría mucha ilusión y también me ayudaría mucho También les invito a unirse a la membresía del canal donde es un tipo de suscripción Como existe en otras plataformas si en caso quieren apoyar al canal pueden unirse a esa membresía Les dejaré el enlace en la inscripción y en comentario fijado Donde ayuda a un montón si en caso quieren unirse a la membresía Gracias, todas mis redes sociales están en la inscripción y en comentario fijado Nos vemos hasta un próximo video